muy buenas amigos y amigas de youtube aquí estamos un día más en este let's play de un juego que todo esperábamos mucho que es resident evil 3 a ver nada más empezar esto es la demo vamos a ver la demo es mi primera partida no he jugado nada me lo acabo de descargar de steam que ya la podéis bajar la demo para ver cómo os tire de más lo tengo al máximo vale las opciones al máximo y demás de gráfica pero una de las cosas que no me gusta no empezó a meterme aquí las opciones es esto o sea esto es un cut report vale entonces que tú tienes que picar aquí luego tienes que ir para atrás luego para irte para atrás mira lo que pone abajo a la derecha clic derecho volver ya tienes que ir tal aquí derecho no puedes utilizar el ratón aquí o sea es un poco mierda no me gusta mucho esto vale se ve que aquí el cutre por igual que hicieron con fallow 76 y otros juegos de pts y demás así que vamos señores vamos a darle a esto resident evil 3 modo historia juega la historia principal y experimenta la pesadilla vamos allá no la versión final puede diferir de esta demo no puedes guardar o cargar tu partida en esta demo parece bien esta nueva plaga se está extendiendo a una velocidad vertiginosa como el coronavirus dice fortaleciéndose con los cadáveres que inundan las calles de la ciudad ahí coño me da tiempo de leer pero ya empezamos aquí vertiginosa me gustaría más esta señorita necesita ayuda wow las caras se ven increíbles carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es algo valentine encantado soy el líder del escuadrón uvcs mija y victor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles y rápidamente espectacular el juego parece una película qué tal os va con eso la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos ah perdón no muertos mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlo escondida es todo lo que puedo hacer este hombre que lo han puesto como marcelo gón a tus jefes ah sí bueno estamos haciendo todo lo posible si pudiéramos poner en marcha este tren podríamos evacuar a unos cuantos pero necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo no suena de nada esta parte hace muchos años que jugué a este juego pero esto ya está bastante más avanzado ya está con carlos y todo tomas con esto estaremos en contacto sé lo que es una rana lo primero es lo primero vale así es el juego tenemos que equiparte bien ve a la supertita habrá provisiones de puta madre el mismo control que que ahora sí viene build 2 vale exactamente el mismo control por lo que estoy viendo así que esto será el tabulado si tabulado es para el extra a ver el cuchillo como lo uso aquí igual si hay que chulo como se mueven las cartucheras cuando pegas las físicas de la cartuchera bueno vamos al lío bueno y esto jaja WTF aquí tenemos algo y... cierre? si me he venido en municiones de la OVCS un poco de batalla si te quedas en munición te me vale menos que no estoy inviando si me quieres morir de fuera vale esto no es eso os acordaréis pero lo de mezclar las municiones vale aunque bueno aquí no deberíamos de ver mucho eso o al menos deberíamos este juego la gente estaba esperando como agua de mayo pero yo lo que más esperaba era el Outbreak vale el Outbreak el Resident Evil Outbreak lo sacas ahora y se cae el mundo nene de hecho hay un montón de guiños en el Outbreak en Resident Evil 2 y en el 7 bueno en el 7 que diga en el 7 no el último que sacaron este de la casa de los locos eso también hay guiños aquí también he visto yo fotos que dice que se ve el elefante el restaurante del elefante de Resident Evil Outbreak se ve por ahí diciendo como un anuncio hay un montón de guiños tío pero no lo sacan tío y el dominio de Resident Evil Outbreak está registrado todavía por Capcom Capcom al lado de baja supongo que será el siguiente proyecto gordo que querrá hacer Capcom no sé porque sacar 4 ya me parece una tontería ¿ya estás fuera? estoy en ello ¿cuál es el plan? el viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿y cómo hago eso? lo primero es restaurar la corriente te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal recibido no tardaré otro que sería un puntazo sería el ¿esto qué es? ¿es un puzzle ya del tirón o qué? Erko de Verónica me parecería increíble porque ese juego es larguísimo ¿listo? esto hay que pegarle un tiro bueno si no en todo caso le puedo meter un cuchillazo ahí va ¿listo? manual de hierbas de la UBC vale bueno esto es para que nada lo está explicando ¿no? esto lo sabe ya otro mundo ¿vale? a ver a ver aquí está el baúl que nos da la demo nazi ¿no? y nada en el baúl joder va una demo nos podría haber dado por ejemplo lo que sea una escopetilla nos va a ir pegando unos cuantos tiros y viendo cómo se mutilan los cuerpos bueno esto es lo que yo quería ver, la ciudad para adentro más supervivientes, tenemos que mover ese tren vale aquí tenemos el mismo zombi del 2 supongo que como siempre esta gente será más dura que la Quina porque en el 2 eran de duros también yo siempre remato ¿vale? y ya que ha hecho eso yo no creo que se vaya a levantar más pero con las moscas le pegamos más cuchillazos aquí ya está muerto ahora cargamos vale eso es el primer combate para que no vayamos con los controles del juego mira las calles está chulo ¿eh? está chulo como se ve gráficamente es espectacular igual que el 2 vale por aquí dice que como el granite aquí siempre nos lo ponen todo muy fácil ¿vale? en plan ven por aquí ni nadie aquí hay munición eso es verdad mirad bien por aquí a ver si podemos encontrar más ammunition ahí hay uno comiéndose a alguien miradlo uno no hay dos a ver esta gente están en un pasillo y no los voy a poder esquivar así que será mejor coger para atrás un poquito apuntar y... lo conmigo yis crítico este se va a levantar Venga al suelo, tío, pero ve, es que esto es una de las cosas del Resident Evil 2 que también me da mucho coraje, que son de duro los zombies. O sea, tienen que gastar un chorro de balas en matarlos, macho. Venga, coño, que eres el bicho más mierda del juego, loco. Es que lo ponen súper duro, tú. Que sí es verdad que ha dado un montón de munición en este juego. Pero me da mucho coraje, pero he pasado tanto tiempo a matar a los zombies de mierda, loco, que le pegaban a trastir en el pecho y caían. Este muerto, ¿no? ¿Y este es que salió de la basura, o qué, tío? A ver. Se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo el juego, muy bien, gráficamente espectacular, la jugabilidad sigue haciendo bien. Ah, hostia, la esquiva de Jill. Anda, mira, esto es del 3, tío. Tío, pues esto nos hace mucho más OP que en el 2, ¿eh? Ese movimiento, ¿eh? ¿Pero lo tenemos que hacer para adelante? Sí, para todas direcciones. Para la derecha, vale, vale, voy a hacer la esquiva para todos lados. La que me vamos a tener que usar va a hacer la del... Laos, o sea, izquierda y derecha. La gente va a romper eso, seguro. No, 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 no. Vamos a correr ya. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina de hielo, podrás atacar. Joder. Vale, hay que apagar eso. Tengo que apagar esto. Mira, aquí hay una boca de incendio. Lo mismo podemos hacer con esto, ¿no? Nos haría falta la manguera o algo, claro. Para poder romper esta mierda. A ver. Tranquilo, por aquí ni nada. Por ahí va a ser. Porque nos están ya abriendo los colegales. Hola, mira el otro. El otro, no veis, al ver que está pegado. Aquí hay barriles, sí, ¿no? Esos son barriles, tío. No lo sé. O sea, esto de aquí, ¿qué es? ¿Esto se puede disparar? Vale, correcto. He estado fino ahí, ¿eh? Y no he jugado, ¿eh? Primero que estoy jugando. Pero yo me acuerdo que este juego tenía explosiones, los barriles y esas cosas. Vale, me voy a intentar pasar a esta gente. Todo lo que podamos. Pero te pasa que tampoco puedo hacer que se amontonen. Porque con se amontonen, con lo duros que son, te matan, ¿eh? Vamos a ir por aquí. No sé qué habría allí, pero no tengo tiempo de mirarlo. Vamos por aquí. Esta parte me recuerda mucho a la del door, a los perros. Cuando salíais de la comisaría, hacia la parte esa de la guardería. ¿Listo? Este era muerto, supongo, ¿no? Aquí no tenemos la combinación. Este es un atónico pilar del empleo, la he estado hablando de tan terrido. La combinación ni siquiera, nadie sabe la combinación, ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina, Aquacur, y yo. Ella nunca se lo diría a un ladrón. Aquacur. Pólvora. Sombras de los intentos. Hola. Hola. Calvorotas, otra vez. Espérate. Toma tiro. Toma otro. Fuera. Vale, nada, tío. No hay nada por aquí. Abonation. Este era muerto, supongo, ¿eh? Vale, por aquí tiene que haber otra cosa. Vale. Estamos al otro lado, ¿no? Sí, creo que estamos al otro lado. ¿Vamos por aquí? ¡Hijo de puta! Ese está vivo. Va a entrar, ¿no? Bueno, está observando ahí el panorama. Pólvora de calidad. Que aquí con pistola nada más, no sé para qué nos dan tanta pólvora. Vale, munición. Perfecto. ¡Tú! Los críticos siguen estando, por lo que veo. Son random. Esta gente, si no les hago de ruido, no deberían de venir por mí. Ahí tenemos a otro. Este fue el right way. Vamos a ver. Aquí debería estar la pelín, ¿no? Que es donde estaba el... El outbreak también ocurría ahí. Este va a bajar. Ahí va. Arzuelo, coño. Ya tenemos un barril explosivo. Vamos a guardarlo. ¿Esto qué es? El juego sigue teniendo la atmósfera bastante agobiante. Se mola. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Parece que los ojos son... críticos, tío. Soy yo. Estas deben de ser las oficinas del metro. La voz de la tía esta de la Jill me suena de otro tipo. Otra cosa, la ropa la han cambiado. No es la ropa original de Jill. Al igual que el aspecto de Carlos, tampoco es el mismo. Pero supongo que estará como contenido descargable o extra. Las ropas clásicas. Seguridad de la aparición del metro. En caso de cortes de luz, el metro no podrá funcionar. Una vez que la corriente vuelva y activarse, usen el panel de control para confirmar las estaciones en las que pararás el metro. Vale, va de las 10 utilizadas. Si el otro introducido no es segura, se producirá un error en la aprobación o sea la valida. Esto es un puzzle como una copa de un pino. Hay que hacer como una especie de circuito de metro, ¿no? O algo así. Pero esto no va, ¿no? Probablemente no tengamos que ir por aquí. No será cuando esté el juego completado. Me ha mirado las mangueras, tío. Joder, lo coge entera, coge en la manguera. No veas, tiene un buen bolsillo en ella. Vamos a ver. Nadie por aquí. En estos últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas. Me ha agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite. La he dejado a buen recaudo en el expositor de armas. Bien, así estará a salvo de los ladrones mientras yo busco más cartuchos. Si todo se va a la mierda, corten la cadena y cojan esa arma del demonio. Rezo por que salgamos con vida. Vale, la mayoría hay una escopeta, dice el tío este. ¿Esto es pólvora o qué es esto? No, esto era nada. Mira, aquí está. Vale, tengo que utilizar los objetos para abrir la puerta o resolver un puzzle. Elige. Sí, pero aquí uno rompo, tío. Porque el cuchillo no lo va a romper, ¿sabes? Claro. Y la pistola tampoco le puede despegar un tiro, ¿no? Bueno, aquí te hace falta el cortacadena. O sea, el... A ver, el tipo de tijera esa. Una granada de mano. Esto se tiene que abrir, espérate, a ver si podemos hacerlo así. Y nos hacemos ruidito. Que da, ¿no? Joder, ¿de verdad? Pólvora. Bueno, pues nada. Tiramos de aquí. Ya podemos abrir lo del fuego. La corta frío, ese no lo hemos encontrado, tío. No tendrá que estar aquí, estará en otro sitio. Qué estúpido que esté las dos cosas pegadas. Tiene que estar por aquí a lo mejor. Moon's Donuts. Mira, aquí tenemos un de estos. Ahí hay uno, pero... Debería haber más. Debería haber más. Nada más que tenemos estos dos, no tenemos nadie más. ¿Alguien más por aquí? No, no. Vení, vení por aquí, vení por aquí, vení por aquí, vení por aquí. Date la vuelta. ¿Al otro gilipollas o algo? Ahí está, ahí viene. Mira, por aquí. Síganme. Pónganse cerca del barril, por favor. ¿Dónde vas? Ahí, Quillo, Quillo. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Para acá? ¿Y yo? Ahí, 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 ahí. Ah, pa' el culo. Joder, aquí tenemos gente, tío. No podemos entrar en la zona de adentro. Esto es raro, ¿no, tío? Esto no es muy raro que no se parta con tiros. Es que ya van dos que nos encontramos con... Joder, vaya candado, macho. Mira, aquí está. Oh, la música. Esta música es típiquísima, tío. Ahora no podemos cogerlo porque estamos llenos. Como siempre, el inventario de este juego. Con pólvora para crear dos cartuchos de escopeta. Ah, con pólvora. Pues mira, si la combinamos con esto. Yo tengo seis cartuchazos, bueno. Por favor, no hay que quedar normal. Combina dos de estas para crear munición de pistola. Eh, no. La granada sobra, pero bueno, me la voy a llevar igualmente. La granada la llevo aquí para en algún sitio. En el uno. Vale. Dame esto. Que esto no lo tengo que llevar. Eso vamos a tener que usarlo. Esto son... Eh, hierbas, tío. Que estoy full de todo, eh. Vale, déjala aquí y si hace falta venimos otra vez aquí, ¿vale? Al resto de adelante. Esta gente se va a levantar, ¿a qué sí? A Caco le gusta mucho poner scripts de... Has cogido una llave, te voy a crujir la cara, ¿no? ¿O no? Yo no me acerco, pues sí, las moscas. Vamos a salir de aquí. Vamos de una maquitra. Mira cómo se ha quedado, tú. Se ha quedado hecho un churrasco. Muchos pasos por ahí. Vamos a coger la escopeta. Vamos, 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 vamos. Que siga ahí sin cara. Cobrimos esto. Vale, y esto hay que partirlo con... Esto. ¿Ok? Y ganamos la escopetilla. Buah, chaval. Esto sí pega. Esto sí pega. Si esto es real, deberíamos de morir de un simple golpe. Joder, con el inventero lleno, tío. De verdad que no puedes quitarme esto, tío. No me puedes quitar... Joder, qué mierda, ¿no? ¿Para qué coño quiero otra vez la... Joder. ¿Para qué quiero la granada, tío? La granada le van a dar por culo, me parece a mí. Es que no, tío. La granada me puede salvar la vida en un momento dado. Y el cuchillo también. Es que tengo que tirar algo de aquí. Tira la bórbora, venga. Una putada, ¿eh? Porque podríamos haber hecho más balas de la pistola. Pero bueno, vamos a jugar en planta y en Mastraigar, ¿no? Que si no esto va a ser eterno. Mira que chulo como se ve la escopeta de atrás. Abrimos la puerta. La escopeta, ¿viene cargadita de juguete? Sí, viene cargadita de juguete. Perfecto. ¡Epa! ¡Compi! Se llama antes de entrada, ¿eh? Acá, ven. ¡Opa! Que chulo la esquiva, ¿no? De este juego, loco. ¡Joh! Alobar soul, ¿sabes? Y no tiene cooldown, o sea, pues... Joder, pues si eres bueno con esto, lo tienes hecho el juego, ¿eh? A ver. ¿Esta caja explotó antes o es que yo le di al barril? Estas cajas no son explosivas, ¿no? No, no hay cosas dentro, mira. Me espera de primer auxilio, loco. Bueno, no, déjalo ahí, es que estoy bien. No me han tocado todavía. Vamos por aquí. Vale, esto era la puñetera mierda esta. Voy a poner la manguera, ¿vale? Voy a poner la manguera ya, pues ahí, para ir quitándonos cosas de encima. Vale. ¡Párate, tío! Señora, ¿qué estoy haciendo ahí, comiendo? Mira, 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 mira. ¡Párate! ¿No salió este? Si yo miraba para atrás, no había nadie, tío. O sea, este tío ha salido de granada, ¿sabes? Estaba mirando para acá, este se habrá tirado de arriba, seguramente, o el tejado o algo. Escuché ruido y miré atrás, pero digo, ah, ni nadie. Y realmente me lo encuentro atrás, ¿sabes? Mira aquí, munición. ¿Este que lleva? Otra granada se suma, ¿no? Vale, ¿y esto? Cartuchets. Cartuchets. Vamos de aquí. Es para coger cositas, no era para nada más. Entonces hay que ir para atrás, ¿eh? Hay que ir hacia atrás. Esto le es guay también que te dejaran elegir a Tuvendube el personaje clásico, nomás empezar el juego, ¿entiendes? No, tenía que acabarte el juego, tío. Es que eso es una cosa que la gente se quejó. Que sí, que está guay también en la Tuvendube el juego también mola, pero coño, ¿por qué no ponen también el clásico nomás empezar? Será lo suyo. Hay que ver algo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, hay una llave roja aquí en la caja metida, ¿sabes? ¿Pero se puede coger? Tío, pero que no hay espacio. Es para culo. Y yo que estáis ahí mirando el barril. Toma. Por aquí hay nada, ¿no? Mira, que no. Lo mismo que hay algo. De la verde, tío. Señorita. Señorita. Sietecita. Sietecita. Yo, ¿tú también viene por aquí? Otro mal. Vamos a ver. Yo por donde pasé, tío. Porque yo no recuerdo... Ah, vale, por aquí, sí, es verdad. Espera, espera, espera. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, si intentas hacer un dodge hacia una pared, el personaje se choca, ¿vale? Vale, vale, está guay, está bien hecho eso. No sigue la animación. Y aquí, 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 aquí uno, aquí uno, aquí uno. Venga, dale a la puerta. Vamos, ¿no? ¿Qué? ¿Abro yo? Esto no se ha dado, porque esta puerta... Ahora no se puede pasar por aquí, porque están los zombies ahí y no se podía cruzar, tú. El que se levantaba, el que estaba aquí, ¿te acuerdas, no? El que vimos antes. Bueno, y alguien, entonces, ¿cómo vuelvo atrás? Vale, pues voy a tener que ir a otro camino. Vale, por aquí nos han cerrado. Esto no se habrá abierto, ¿no? ¿O sí? Mira, hay cosas escondidas, ¿eh? En el juego, ¿eh? Hay mucha munición y mierdecillas por ahí. Pero bueno, aquí ni nada más. O sea, un primer auxilio, spray. Esto fue lo único que abrimos, pero esto aquí ni camino, ¿no? Esta mujer puede subir por aquí, o escalar, o algo, ¿no? Este juego no es mucho de eso. Pero bueno, entonces, ¿me está rayando esto? Entonces, ¿para dónde es? ¿Mi salida por aquí? Esto está cerrado. Ahí tampoco. El restaurante, lo mejor. ¿Se habrá abierto algo? ¿Esta puerta está abierta? Sí, vale, hay de aquí. ¡Hola! ¿Qué hace aquí este, tío? La ha engañado, el cabrón. Y yo, qué rápido eres, ¿no? ¿Loco o qué? Toma. ¿Qué haces aquí? Este tío no sale a la comisaría. Viene detrás, corre. ¿Qué hace este? Se llama, tendrá que tumbarlo, ¿eh? Venga, ven. ¿Aquí no pasas, mierda? Mira lo que hay allí. Este tío pega, ¿eh? De hecho, me ha dejado ya tocar al personaje. Quiero poner la mierda esa, tío. Todavía no puedo hacerlo, ha hecho. La granada se las va a comer. ¿Qué es eso que hago? O sea, cuando me lo das al espacio, ¿puedo empujar la puerta o algo? No. ¿Dónde está este tío? Este tío no se tumba. O sea, se queda más que esta unidad. Se debería de caer el suelo, ¿eh? O sea, se queda más que esta. ¡Puedo empujar la puerta! ¡Ey! ¡Puedo empujar! ¡Puedo empujar! ¡Puedo empujar! Ese tiempo de game me he dejado como que tres atrás, ¿sabes? Y yo, no puedo curarme, tú lo sabes, ¿no? Ah, ¿de qué acaba? Ah, o sea, queda guay, ¿eh? A ver, es cortilla, es cortilla, muy muy cortilla Mira, 24 minutos, vale Más o menos te hace una idea de cómo va a estar el juego, va a estar chulo Había 20 y muy chico, más que he visto tres Está guay, está guay, me ha gustado Me ha dejado un buen sabor de boca, ahí con la tensión Le inventaré como siempre, justito, justito Pero, hombre, la verdad Es que creí que iba a poner la parte del principio Lo han puesto un poquito más adelante Porque, claro, el Nemesis no sale ahí, ¿sabes? Hay varias cosas ahí que las veremos distintas en el juego Está guay, está guay Mira, aquí tenemos el trailer este, el final Toma Hombre, Brad, pisa, qué huevo Es espectacular, ¿eh? Es una película, ¿eh? Como se ve el juego Bueno, Waker 2, vamos, se ve impresionante Los gráficos siempre te van a gustar La jugabilidad también está bien, no está mala Ah, mira, Kendo Le han dado protagonismo aquí mucho a Kendo, ¿eh? Desde el 2 Y Kendo en el 2 original no era nadie Pero aquí le han dado bastante protagonismo Ahí se ve Marvin Es que muchas cosas que están aquí Que están ocurriendo Como, ¿qué pasó con Marvin? ¿Por qué la ciudad llegó a este punto? Todo eso se ve mucho en el Outbreak En Resident Evil Outbreak es un juego Muy rico en historia O sea, te explican muchas cosas De cómo algunos personajes que Como, por ejemplo, cómo escaparon los de ¿Y de qué elegirá la página del producto Para comprar este juego? No, todavía no Ahora mismo no Pero sí es verdad que Hay muchas cosas en el Outbreak Que se explican, tío Por ejemplo La parte de huida del Resident Evil 2 Cuando se abre la estatua de la comisaría Eso es del Outbreak, tío Cuando encuentra las cosas de Rita Ese personaje está en Outbreak Se puede incluso seleccionar A poder jugar con ella Te enteras qué le pasó a Marvin Porque estaba herido O sea, hay un montón de cosas Que te dejan Ahí Buen sabor de boca, ¿no? Porque muchas cosas te las explican Y yo creo que será el siguiente juego de Capcom Y si es el Resident Evil Outbreak El siguiente juego de Capcom Va a ser un bombazo, ¿eh? Porque ese juego fue un juego Muy adelantado a su época Y es un juego que si lo sacaran A día de hoy Con las conexiones que tenemos La facilidad que tenemos Para jugar online La velocidad de conexión Sobre todo La calidad de streaming Que podemos hacer ahora Gente que... Porque ese juego es bonito de ver El Outbreak es bonito de ver Es como ver una partida de Daylight ¿Vale? Es un juego que tú lo ves Y te gusta Tú dices Hostia, se salvarán No se salvarán Lo conseguirán No lo conseguirán Es un juego que está chulo verlo Verlo Y jugarlo también Jugarlo aún más ¿No? Porque se pasa de cojones No es como esto Pero con gente Con tres amigos más Y os separan Y tenéis que encontraros Está genial Está guapísimo, tío Y bueno Y este juego La verdad que como Es igual que el 2 Tengo la misma opinión del 2 Me parece un juego estupendo Una maravilla Está muy guay El diseño del Nemesis Está chulo El de Jill también El de Carlos también Es verdad que me gustaría Las ropas clásicas Que también las tendremos ¿No? En el juego Pero bueno Ya cuando salga este juego A ver Si cambio la opinión o no Por lo pronto Es un Resident Evil 2 Igual La misma opinión Juego bien En condiciones Me ha gustado Las esquivas de Jill Se usan muy bien Como habéis visto Las he usado las 2 Y de puta madre Incluso cuando me iba a pegar Nemesis Las usé también Para echarme para atrás O sea Está muy 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 guay Las esquivas También lo del inventario Creo que es un poco más grande ¿No? Lo que me parece a mí Que en el Resident Evil 2 Creo que la he visto un poco más Tiene como más bolsillo Lo mismo es por las cartucheras Que tiene Jill No lo sé Pero teníamos bastante Objetillo puesto Y poco más La jugabilidad es la misma O sea Si yo cuando descargue la demo La vais a ver Así que señores Ya sabéis Dejadme vuestros comentarios En la caja de abajo de comentarios Que os parece este juego Si para vosotros Es más de lo mismo O si es algo innovador O super guay Que estabais esperándolo Para mí es más de lo mismo ¿Vale? Es más de Resident Evil 2 Pero con el 3 A ver que quiero jugarlo ¿Vale? Me gusta que esté este juego Pero yo lo que quiero es el Outbreak Porque yo soy un fan del Outbreak Ese juego me encanta Este juego me lo acabaré igualmente Pero este tipo Este juego lo que pasa no es eso Que te lo acaba Y luego van a la tontería ¿Sabes? El Outbreak no El Outbreak te lo acaba Y sigues jugando con gente Y te metes más retos Te metes en dificultad difícil Y te metes con un grupo más complicado Para hacerlo con menos tiempo Para conseguir más logros O sea tiene Es distinto ¿Vale? Así que señores Ya sabéis Si queréis Cualquier cosa Lo deis en la caja de comentarios Deisle like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos al canal para más Señores y señoras Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!